Hola familia, saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva Hoy vamos a preparar esta deliciosa tarta de manzana con mucha manzana y muy poca masa Y el resultado es de escándalo Comenzamos Lavamos 4 manzanas y las pelamos La cortamos por el medio Y a cuartos Quitamos el corazón Y las cortamos en láminas Lo más finas posible Después la cortamos en trozos pequeños La ponemos en un bol Creemos el somo de medio limón Lo mezclamos Y los reservamos En un bol ponemos 2 huevos Una pesca de sal 4 cucharadas de azúcar Y lo mezclamos Ahora bien está todo bien integrado Añadimos 30 gramos de mantequilla fundida Y la ralladora de un limón Y la ralladora de un limón Y por un colador pasamos 4 cucharadas de harina Una cucharadita de libadura Y lo tamizamos Perfecto Lo mezclamos todo Ya lo tenemos Añadimos la manzana Y mezclamos todo Mientras tanto aprovecho Para invitarte a suscribirte al canal Activar la campanita Y dar a me gusta De esta manera No perderás ninguna receta nueva La vertimos en el molde Que es de 20 centímetros de diámetro Previamente forrado Con papel de horno La rallizamos por arriba Y la llevamos al horno Previamente calentado A 180 grados Durante 55 minutos Pasado el tiempo La sacamos ¡Oh qué olor! La dejamos enfriar Y la desmoldamos Quitamos el papel Mira, mira, mira Que pinta Es una maravilla La ponemos en un plato Y la pintamos Con mermelada De alba ricoque O de melicotón Lo que más os guste Y ahora os voy a mostrar Cómo queda por dentro Lo más importante Como las personas El interior Mira, mira Que corte más limpio Es una delicia Y ahora llega el mejor momento Por lo menos para mí Probarla ¡Oh, qué textura, qué sabor! Os aconsejo que la hagáis Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a mis gustas Y suscríbete al canal Con este pequeño gesto Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!